¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros Dragoneros? Bienvenidos a este nuevo video en el cual, amigos, el día de hoy lo que vamos a hacer es la parte número 3 de Visitando Islas de Suscriptores. Esta serie que no puedo creer que a Moyo le haya chacopado, sinceramente le agradezco de corazón a todo el apoyo que le están dando a esta serie. Y ahora lo que vamos a hacer es visitar a otro guachín de que me ha estado pidiendo de que lo visite. Y obviamente a todos ustedes que han dejado sus comentarios aquí en el video anterior de esta serie. Y ya saben, si quieren que lo visite en el siguiente episodio de Visitando Islas de Suscriptores, lo único que tienen que hacer es estar suscrito al canal y dejar el comentario en donde coloquen el nombre de su alianza junto con el nombre de su cuenta con la que salen en Dragon City. Y de esa manera yo lo voy a poder encontrar y visitarlo en el próximo video. Así que ya saben, amigos, recuerden cumplir esos requisitos y antes de empezar con este video, llegó el momento de mandarle un saludo a los nuevos miembros del canal y a un nuevo miembro que se ha sumado Drogon Mod al canal del Gordoni. Así que amigos, le damos la bienvenida al miembro Drogon Mod llamado Un Maestro Dragonero. No sé por qué se puso ese nombre el guachín, pero bueno, muchas gracias por hacerte miembro Drogon Mod. Disfruta los beneficios y en el apartado de comunidad vas a poder encontrar toda la información para que te contactes conmigo guachín. Muchísimas gracias por sumarte al grupo de los tres miembros Drogon Mod que tenemos actualmente en el canal. Formado por Diego Pasos y CL59 que son mis actuales miembros Drogon Mod. Le mando un saludo a ustedes tres y muchas gracias por apoyar mi canal. Y al final del video le voy a mandar un saludo a los nuevos miembros Dranico y Draconic que han formado parte en esta semana. Y si quieren hacerse miembro del canal, ya saben que pueden encontrar la opción aquí abajito, al lado del botón de suscribirse, van a encontrar el botón de unirse. Y ahí van a poder elegir qué membresía les gustaría adquirir para ser saludado y participar y ser parte de la comunidad del Dragonic. Así que amigos, una vez dicho todo esto, empezamos con el video del día de hoy. Vamos a empezar con mi amigo Gael, el tibachín que me dedicó unos videos bastante buenos en mi grupo de ideas para Dragonic, que el cual lo van a encontrar aquí abajito en la descripción, lo vamos a ir a visitar primero. Venimos por acá, introducimos el nombre de su alianza que se llama la New Elite, entramos a esta parte y vamos a buscarlo a él que se llama Gael el Hacke. Entramos a su perfil y primero que nada vamos a revisar a ver qué tal es este perfil. Tenemos un titán primario que ahí ya está bastante bien, me parece genial. Tenemos a este dragoncito ascendido que bueno, con esto ya nos da a entender de que el guachín es un pay to win. Vamos a entrar a su isla y a revisar a ver qué onda todo esto. Muy bien, encontramos varias hábitats de mar donde deberían ir, me parece perfecto. Y si alejamos, vamos a ver que no tiene comprada ninguna isla premium. Eso me parece bastante bueno porque es una persona dentro de todo no tan pay to win. El guachín de Gael tiene las tres torres principales juntas, el arbolito, la montaña y el santuario junto con la torre nidal. Y aparte de eso tenemos un hábitat de orbes divino en donde está aprovechando a full para sacar orbes de los dragones más poderosos que tiene. El titán puro, un vampiro pecador y el ascendido que se ve que lo necesita a grado máximo. Vamos a ver que en su demás isla lo tiene ordenado perfectamente. Tenés en este apartado una hábitat de viento que me parece genial y las hábitat de hielo. En este apartado tenés alguna que otra hábitat tierra pero también tenés la natura que también pega con la temática. En este apartado tenés varios primarios, acá tenés los legendarios que no sé qué hacen en esta parte. Yo recomiendo ponerlo en la parte del medio. Acá tenemos el hábitat eléctrico pero no puedo negar de que está todo acomodadito. Amigo, está bien acomodado como debería ser a tiempo y forma. Y las granjas me encantan que forman una sonrisa en esta parte. Así que amigo, esto está bastante lindo. Sos una persona bastante free to play pero aún así te compraron el pase divino. Quizás te lo compraron por regalo así que te lo perdono. Puntaje final para el señor Gael es de un 9. Un puntaje bastante decente porque me encanta como tiene todo ordenado. Muchas gracias Gael por el video que me dedicaste en mi grupo de ideas para Dragonic. Y ahora sí, pasamos a buscar al siguiente suscriptor. Siguiente suscriptor que vamos a buscar. Tenemos que entrar a la alianza y vamos a buscar su alianza que se llama Dross. Escribimos por acá el apartado de Dross. Vamos a chequear esta alianza y el guachín se llama Loekit. Vamos a ver, acá lo tenemos amigos a Loekit. Vamos a ver que tiene un perfil bastante humilde y lo vamos a visitar a este guachín. Vamos a revisar a ver qué tal son sus islas. Ojo, estamos ante una persona bastante free to play que empezó a jugar hace muy poco amigos. Se nota de que es una persona que recién empezó con Dragon City. Bueno, primero y principal vamos a ver que tenemos desacomodado varias de su hábitat. Aunque no vamos a negar que las hábitats de mar acá arriba se lucen bastante bonitas. Acá tenemos la montaña, la torre y el árbol de una manera bastante rara acomodada. El hábitat de orbe divino que no puede faltar, muy bien. No tenemos ningún hábitat arcoiris, una gran F por eso. Tenemos unos adornos bastante extraños acomodados como a su manera. Pero bueno, todo dentro de todo muy desacomodado. Aún así yo le voy a dar un puntaje de un 7. ¿Saben por qué? Porque este pibe se nota que empezó a jugar hace muy poco Dragon City. Así que el señor Loekit o Mía García te mando un saludo y muchas gracias por compartirnos tus islas. Ahora sí pasamos con el siguiente suscriptor. Muy bien, llegó la hora de ir a visitarlo al Kevin. Si venimos por acá y vamos a un buscador, escribimos Dragon Master League. Vamos a ver que acá tiene que haber un Kevin que efectivamente está acá. Quiero chequear a ver si hay otro. No hay otro Kevin, es el único. Así que vamos a visitarlo al señor Kevin. A ver qué tanzó su isla. Ojo, ojo. Veo varias hábitats naturas subidas de nivel. Ojo, espera un momento que si alejamos. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¿No vi los dragones que tenía este pibe? ¿Por qué no los vi? Me reolvide. Ojo que tenemos 981 dragones revelados. Estamos ante una persona que juega muchísimo, amigos. Y se ve que es un gran jugador de Dragon City. El señor Kevin Mendoza tiene todo esto bastante bien acomodado. Vamos a revisar una por una la isla. La torre Anidal la encontramos acá arriba. Que, ojo, ¿no? Queda bastante bien ahora que lo pienso. La torre Anidal acá arriba. Como que queda como un estilo de dios. Porque es la que provee todos los dragones. Y está haciendo como la vista para abajo. Está bastante original eso. Punto extra por eso. Acá tenemos varias hábitats arcoiris. Y el hábitat de orbes divinos. Muy bien. Puntazo por eso, amigos. Se nota que jugás mucho Dragon City. La hábitat de fuego donde van. La oscuro donde deberían ir. La de tierra acá. La de bellico en esta parte. Oh, amigo. Esto está bastante bueno. No, 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 amigo. Esto está muy, pero que muy bueno. Las metal acá. Como que queda medio raro. Deberían ir acá. Pero bueno. Acá las llenaste con puras hábitats eléctricos. Que también me sirven. Me gusta como quedan. No sé dónde están las hábitats legendarios. Veo que tenés poquitas hábitats legendarios. Aunque me parece perfecto para ser una persona free to play. Pero dentro de todo, está todo perfecto. Creo que está todo perfecto. O sea, no tengo nada que discutir. No tenés ningún adorno para no ocupar lugares extras. Así que nada. Eso se valora bastante. Se nota que querés coleccionar dragones. Ya que tenés casi mil dragones y está a punto de llegar. Y enhorabuena para cuando llegues a los mil dragones. Y aparte de eso, que no tenés comprada ninguna isla premium. Así que puntazo por eso. Punto final para este señor llamado Kevin. Te voy a dar un puntaje de 10, amigos. Te llevaste el puntaje máximo en todo esto. Porque me encanta cómo tenés acomodado todo esto. Seguí siendo una persona free to play dentro de todo. Pero aunque me resulta bastante sospechoso. Una hábitat arcoiris de más. Aunque creo que está bien. Porque creo que se podían obtener varias hábitat arcoiris de manera free. Y amigos, después de ver estas hermosas islas. Pasamos con el siguiente suscriptor. El siguiente guachín lo vamos a encontrar en una alianza que se llama Ancianos Clubhouse. Qué nombre más raro que tiene esta alianza. Y él se llama Isaac. Vamos a buscar dónde está el señor Isaac. Acá lo encontramos. A ver su perfil. Una persona bastante humilde. Así que vamos a visitarlo a este guachín. Muy bien. Una vez adentro, vamos a ver qué tal son sus islas. Alejamos todo esto. Y hoy no. Es un bebito. Empezó a jugar hace muy poco. Wow, qué lindo que tienen los adornos en esta parte. Están como muy amontonados. Aunque me gusta. Se ve bastante original. Vamos a chequear que en esta parte tenemos bastante hábitats a nivel 1. Que todavía no las subió de nivel. Me parece bastante bien en este apartado. De acá arriba vamos a ver qué tiene la torre esta para subir de nivel a los dragones. Está bastante oculta. Pero dentro de todo me parece muy original. ¿Cómo tiene la torre Nidal en este apartado? Muy bien. Tiene un hábitat de orbes divino. Ahí intentando farmear orbes de vampiros. Pero bueno amigos. No te puedo dar tanto puntaje. No puedo calificar tanto tu isla. Se nota que recién estás armando la isla para obtener una gemita al día. Mucha suerte con eso. Y tu santuario aún le falta avanzar. Así que amigo. Te doy un puntaje final de un 6. Porque se nota de que recién estás empezando a jugar a Dragon City. Así que señor Isaac. Te mando un saludo. Y ahora pasamos con el siguiente suscriptor. Perfecto. Vamos a buscar al siguiente guachín. Entramos por acá. Le damos en buscar. Y escribimos. Amigos. Uw. El nombre de la alianza este bastante otaku. Vamos a buscar al señor llamado los dragones poderosos. A ver qué onda el perfil. Ok. Bastante humilde. Se nota que empezaste a jugar hace poquito nomás. Te voy a dar un corazón en tu comentario. Y vamos a chequear qué onda esto. Ojo amigo. Ojo. Una persona que se toma su tiempo a la hora de jugar. Bueno. Bastante humilde la cosa. Me encanta como tenés ordenada esta parte de acá. Algunos cristales ahí para potenciar a tu hábitat de metal. Aunque no creo que sirva mucho. ¿Dónde están los cristales de fuego? Que no lo veo. Veo solamente uno en esta parte. Está arribita tenés varios adornos esparcidos por acá. Me gusta como quedan. Pero se me hace muy poco estético. Aunque bueno. Aún así. Tenemos que aceptar que es una persona que está jugando desde hace muy poco. Aún así. Te doy una puntuación del 6. Amigos. Como hace rato lo hice con el pibardo. Porque tenés un hábitat arcoilis. Que era muy complicadito con conseguir esta hábitat. Ya que tenías que completar una prueba. Y no perderte ni un segundo de esa prueba. Y aparte que tenés tu hábitat de orbe divino. Intentando farmear orbes de dragones que estás necesitando. Así que nada amigos. Puntuación final para este guachín. Un 6. Te mando un saludo. Mini Tai Chi. Y vamos ahora sí con la siguiente alianza. Siguiente alianza que vamos a visitar amigos. Vamos a entrar en esta parte de nuevo. Le damos en buscar. Colocamos Steals. Y el señor se llama. Vamos a ver. Gris me dijo. Vamos a bajar por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo ningún Gris. Oh no. No me digas que no lo voy a encontrar. No puede ser. Amigos creo que esto es una F en el chat. Porque no me sale el guachín en esa alianza. Y no me sale otra alianza que se llame igual. Ah que pina amigos. Que pina. Bueno amigos. Una lastima. Vamos a buscar otra alianza llamada. Dragon City Info de Eventos. Que creo que esta es la de Golden Megafire. No lo sé. Y vamos a buscar al señor Gerson. Vamos a ver dónde está el señor Gersingui. ¿Dónde estás Gerson? Que no te veo. Pero acá está Gerson. Vamos a ver. Ojo amigos. Estamos ante una persona free to play. ¿Y por qué sé que es free to play? Porque tiene un dragón nada más. Legendario que es el pecador. Que está sacrificando todas sus orbes comodín. Para llevarlo al grado máximo. Y porque tiene a la destrucción acá. Así que vamos a visitarlo a este guachín. A ver qué onda sus islas. Muy bien. Encontramos algo bastante cómodo. Y si se nota que es free to play. No tiene ninguna isla premium comprada. A ver amigos. En esta parte encontramos la torre nidal en esta zona. Acompañado del árbol y de la montaña. Con el hábitat de orbes divino. Que me gusta cómo queda en esta parte. Queda bastante estética. Y en el hábitat tenés un vampiro soberbio. Que estás intentando farmear las orbes de ese dragón. Punto extra por ese for... Acá se valora todo lo que hagan con el vampiro soberbio. Me encanta. Muy bien. Vamos a chequear a que acá arribita tenés las hábitats naturas. Con la de mar. Acá la de tierra. Acá la del mundo ancestral. Ojo que acá hay un hábitat arcoiris amigos. Que le costó un montón conseguir esa hábitat. Acá tenemos la de hielo. Perfecto. Las legendarias con las puras en esta parte. Acá las primarias con la de luz. Metal. Y alguna de viento. Y la oscuro donde deberían ir. Muy bien amigos. Se nota que estás haciendo lo posible. Para mantener acomodadas tus islas y hábitats. Me parece genial. Te doy una puntuación final de un 7. Porque se nota que sos una persona bastante free to play. Así que amigos. Señor. Te mando un saludo. Señor Gerson. Gracias por mostrarnos tus islas. Y ahora pasamos con el último suscriptor. Vamos a buscar al último suscriptor. Entramos en la alianza. Vamos a escribir su nombre. A ver si me sale este guachín. A ver amigos. Entramos a esta alianza. Y el señor se llama David. Acá está David Moisés. Entramos a su perfil. Y ojo. Tenemos un gratus. Habemos gratus amigos. Ya era hora de encontrar un gratus sagrado número 5. Eso significa que estamos hablando de un jugador bastante antiguo. Bueno. Lo primero que me llevo de sorpresa. Es esto. What the fuck amigo. What the fuck mi cerebro. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenés todo esto papá? ¿Qué? ¿Qué son estos adornos? Me encanta. Aún así me encanta como queda. Amigo. Muchos adornos por aquí y por allá. Se nota que quiero ocupar todo el espacio. Me encanta esa gente. Que no quiere desperdiciar. Ni un milímetro. Ni un cubito. Aunque acá veo que... Ah no. Si lo aprovechaste al máximo. What. ¿Qué es esto? Amigo. ¿Qué es esto? Es que ya tengo miniatura. Mirá. Esto es una gran miniatura. Amigo. ¿Qué es esto? Me encanta. Me encanta como adorno todo. No puede ser. Ya tengo miniatura para el video. Gracias al señor David Moisés. Me encanta entonces. La tenés 714. No. Es que amigo. No sé qué puntaje ponerle a esta persona. Se encanta que le encanta el arte. O sea. ¿Cómo tenés acomodado todo? Es increíble. Nunca había visto una locura tan grande como esta señor Moisés. Bueno. Vamos a revisar lo que tiene. Un hábitat de orbes divinos. Un hábitat arco iris. El hábitat exclusivo de Halloween de hace mucho tiempo. Y a ver. Algún hábitat exclusiva más. Acá encontramos las puras con eléctrico. Más eléctrico por acá arriba. Ah no. Estas son las luz. Acá encontramos de hielo y de mar. Algunas que otras. Que queda bastante bien. Esto me encanta amigos. No sé ustedes. Pero esto para mí ya me parece hermoso. Ojo que tiene una espada acá. ¿De dónde sacaste esa espada? Nunca la había visto. ¿Qué onda esa espada? No amigo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Sin dudas una de las mejores islas que visité en mi vida. Chabón. No tengo nada que reclamar. No tengo nada por opinar. Está muy lindo. O sea. Admitámoslo. Está muy hermoso. Like en este video. Solo por estas islas. Que están bastante hermosas. Bueno amigos. Puntuación final para el señor Moisés David. Un 10. Sin duda. Es un 10. No hay con qué darle. No me importa cómo estén ordenadas las cosas. Me encanta el detalle de puros adornos de colores. Bastante colorido. Me gusta un montón amigos. Nunca había visto una isla bastante linda. Mirá el símbolo de Mr. Beast. Ahí lo conserva como debería de ser. Bueno amigos. Y con esto llegamos al final. Yo me voy a despedir en esta parte. Porque o sea. Me causa bastante orgullo saber que tengo un suscriptor. Que tiene este tipo de islas. Así que amigos. Ya saben lo que tienen que hacer. Para si quieren que los visite en una próxima isla. Suscríbanse al canal. Si quieren que los visite en un próximo video. Suscríbanse al canal. Dejes un comentario con el nombre de su alianza. Y el nombre de la cuenta con la que salen en su alianza. Y yo voy a estar visitándolos quizás en el siguiente video. Así que amigos. Eso ha sido todo. Me pido yo. Mi nombre es Dragón. Y que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros. Y un saludo muy especial a todos los miembros de este canal. A Eli Josel. Un maestro dragonero. Mundo Naruto fanfics. Víctor Hugo. Joel Palle. Kevin Merma. André. Juan Carlos. Pixel Master. Rodri. Henry. Axel. Toki. Diego Pasos. Gabriel Trejo. Soy alguien. Valentina. Josué. Y Matías. Si querés salir saludado en el próximo video. Recordar hacerte miembro en el canal. Dando en el botón de unirte. Aquí abajito. Al lado del botón de suscribirte.